Es una apuesta maravillosa, es un teatro autobiográfico, un teatro honesto, un teatro donde todo lo que van a ver en escena pasó en la vida real. Hay ciertos puentes que están un poquito dramatizados, pero van a ver un teatro totalmente honesto. Es un teatro donde vamos a hablar de temas duros, profundos, y también se van a poder divertir porque los rompimientos de los temas que duelen son extraordinarios, la verdad. Hizo un gran trabajo Héctor Suárez con mí, con esta obra, la verdad. Se abren totalmente, ¿no? Se desnudan las emociones, el alma, el sentimiento, todo lo que... Sí, hablar a profundidad de la pérdida de los padres, a Héctor le toca hablar de la orfandad. Yo todavía tengo mamá con vida, gracias a Dios. Entonces, hablar de la pérdida de los padres es tremendo, pero sí lo encaramos de una manera muy particular, muy personal. Cada quien escribió su parte en esto, sí, cada quien hizo lo suyo. Entonces, sí, van a escuchar a Juan Soler hablar de la pérdida de don Juan Soler, mi padre, y a Héctor, de don Héctor. Entonces, sí, sí es una parte, un pasaje muy interesante ese. Abarcan muchos temas. ¿Cuál ha sido lo más complicado que te ha costado contar en esta pérdida? No, lo más complicado que te ha puesto en escena es ser yo mismo. O sea, un actor se siente muy cómodo en la piel de un personaje, pero claro, termina el llamado, deja la piel del personaje en el camerino y te vas a tu casa como Juan Soler. Aquí, nunca me voy a casa. Aquí a hacer de Juan Soler me costó un buen al principio. Héctor me ayudó mucho en eso. Héctor, por su experiencia en el stand-up, que es él mismo riéndose de él mismo y hablando de él mismo, tenía mucha más experiencia en esto y eso me sirvió muchísimo a mí para poder sacar adelante la obra. La verdad, pero sí me costó mucho al principio ser Juan Soler. ¿Es catártico para ti? Es catártico. Cada función es como una gran terapia con mucha gente de frente escuchando. Pero mira qué interesante porque cuando tú te escuchas, es como la terapia, ¿no? Cuando tú te escuchas a ti mismo empiezas a darte cuenta de que lo que está pasando contigo, hijo, sí hay que solucionarlo o por lo menos interiorizarlo. Entonces, sí, sí es una obra muy linda, la verdad. Y oye, por otro lado, la televisión, la conducción, te extrañamos. Bueno, no te extraño. No, no lo sé. Ahora estoy para empezar con Carlos Bardazanos, una novela en Televisa. Entonces, empiezo en noviembre, así que voy a estar muy atareado. Oye, Juan, yo por mi parte, por último, sabemos que Paulina pasó nuevamente por una situación significada. Y usted siempre, más principalmente, tú has estado al pie del cañón con ella. Ahorita, ¿cómo se encuentra? Bueno, estuve al pie del cañón porque es mi mujer. Es lo que hace un hombre con su mujer, ¿no? Y viceversa. Y viceversa, una mujer con su hombre. Sí, estuve al pendiente. Fui yo quien durmió con ella en el hospital. Fui yo quien la entregó en el quirófano. Yo empujé la camilla hasta el quirófano. Me despedí de ella. Y qué es lo que me provoca, Paulina, una admiración enorme por su entereza, por su actitud, por cómo toma ciertos temas de la vida. Ella dice que hay bendiciones que vienen disfrazadas de tragedia. Ella tomó como una bendición el tumor. Y eso la hace ser una gran mujer. La hace crecer enormemente. Y me hace crecer a mí y ser una mejor persona todos los días. Oye, ¿cómo se va a hacer el año? ¿Cómo se va a hacer el año? ¿Trabajando como un loco? ¿Cómo se va a hacer el año? Más enamorado que nunca y feliz de la vida. Muchísimas gracias. Disfruten la obra, chicos. Disfrutalo.